Bueno, seguimos en el mirador social de hoy, miren qué camiseta tengo, eh, aquí. Encuentro Solidario Imparables 2019. Bueno, esto es un evento que se va a celebrar este fin de semana, ya está en marcha, pero el núcleo del mismo va a ser entre el 14 y el 16 de junio, es decir, este fin de semana, muy cerquita de aquí, en la Isleta de la Viña, que es, bueno, casi casi a la altura del Estadio José del Cubillo, cerca de la zona residencial de Valdelagrana, a 10 minutos de la ciudad, ya lo digo. Hoy es un torneo de pádel solidario, muy interesante, al que queremos invitar a todos los que les gusta este deporte. No haya tanto a participar, porque creo que lo tienen prácticamente todo cerrado, no en vano. Cuando digo que ha arrancado ya es porque están haciendo una previa de la cantidad de jugadores y jugadoras que se han presentado a este encuentro. Decía que sí se puede ayudar y apoyar acudiendo al mismo, porque va a haber, por ejemplo, bueno, pues mercadillo, va a haber muchas cositas que se van a poder degustar y cuyos fondos van a ser siempre destinados a esta fundación, a la Fundación Josep Carreras. Así que nada, vamos a presentar antes de nada a los invitados que vienen a hablarnos de este evento y ahora entramos de lleno en la materia, sobre todo cómo ayudar. Así que nada, le doy las gracias y la bienvenida a Roberto Vidal, que es organizador del torneo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Onda Cádiz Televisión. A ti siempre por invitarnos. ¿Cómo ha arrancado la cosa? Pues de momento bastante bien, porque nosotros esperábamos un número grande de inscripciones y de momento la gente está respondiendo bastante bien. De hecho, como has dicho antes, hemos tenido que adelantar un par de días el inicio del torneo para aligerarlo un poco y que el fin de semana estemos un poquito más desahogados y así poder meter en todas las pistas a la gente que hay. A la gente que hay, hablas de, bueno, de artistas de primera, artistas, perdón, jugadores de primera. Antes estaba hablando de arte y artistas, porque también es un arte esto de jugar al pádel como juegan ellos. También, tiene lo suyo, así hay todos los niveles. También hemos, al ser benéficos, hemos decidido, digamos, que se mezclen un poquito los niveles para que todo el mundo pueda disfrutar. El que es un poquito de nivel más bajo, que pueda jugar con un compañero que sea un poco mejor y así que se iguale la cosa y, bueno, que todos los partidos estén disputados y que se disfruten. Y lo más importante, el fondo, el fin de este torneo, visibilizar y, sobre todo, ayudar a la Fundación Josep Carreras, que se encarga, sobre todo, de velar por esas personas que padecen leucemia. Bueno, vamos a saludar también a Rafa Lario, que es jugador de pádel, que no sabemos si va a participar en el torneo. Sí, 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 esta tarde. Esta tarde. Concretamente, pienso. Y que, bueno, nos puede hablar precisamente de esa enfermedad, porque tú la miras cara a cara diaria. Sí, efectivamente. Yo me detectaron una leucemia hace tres años y medio y a raíz de ahí, pues, empecé a investigar un poco qué es esto de la leucemia y, efectivamente, di con la Fundación Josep Carreras, que me sorprendió bastante la labor que hace, porque hace una labor de investigación muy importante, hace una labor de ayuda a familia, que tienen que desplazarse para tratamiento, pero lo que más me sorprendió es que maneja todo el banco de trasplante, todo el banco de médula de España y en conexión con todo el mundo. Es decir, que todo aquel que necesitamos un trasplante y no lo encontramos en la familia directa, tenemos que acudir a Josep Carreras. Y, bueno, yo enseguida me hice socio de Josep Carreras sin saber que iba a necesitar un trasplante. Y este evento lo preparé también antes de saberlo, empecé más o menos en noviembre. Vi que había muchas formas de recaudar dinero y una de ellas era con eventos de ese tipo o cualquier otra celebración. Le propuse a la isleta, a Elio, que es el gerente, y a Elena, el poder hacer un evento allí. Se mostraron enseguida dispuestos. Me cedieron las pistas para esta semana para montarlo. Y acudí a Roberto y a Elio para que me ayudaran en lo que es la organización del torneo propiamente, porque yo, aunque juego al padel, no organizo el torneo. Él es monitor de padel y sabe mucho mejor de esto que yo. Y después, para poder recaudar más fondo, dijimos, bueno, pues vamos a hacer un mercadillo también, que lo vamos a abrir el viernes sobre las 8 de la tarde, con donaciones que nos han hecho empresas, casi todas pequeñas empresas, que están más dispuestas, parece, o tienen menos problemas para donarte las grandes empresas que tienen que acudir. Hay un protocolo ahí, ¿no? Sí, es bastante complicado. Hay que coger el ascensor. Y después también, pues vamos a hacer una comida solidaria el domingo, pero antes, el mismo viernes, vamos a hacer allí una caracolada. A mí me gusta mucho el nombre ese, pero bueno, pero es una degustación de caracoles, digamos. Degustación previa pago, de 20, porque se trata de precios populares, pero se trata de recaudar fondos. Y eso será el viernes por la noche, el sábado por la noche haremos una barbacoa, también con el mismo fin. Y el domingo será ya el día grande donde haremos una comida solidaria. Habrá muchos platos a precios muy populares. Habrá también una actuación flamenca. Habrá también, porque hay cosas que se pueden vender en mercadillo y otras cosas que preferimos rifarlas. Y entonces habrá un sorteo también. Es decir, que esperamos que sea un gran día. Y sobre todo, lo más importante es que habrá un stand también para informar a la gente y concienciar de la importancia que es ser donante de médula, porque hay bastante confusión en el tema y bastante falta de conocimiento. Casi todo el mundo, cuando le habla de médula, piensa en médula espinal y que le van a pinchar la vértebra o algo así. Y es mucho más sencillo. Sobre todo hoy en día, casi toda la extracción de médula se hace a través de extracción de sangre periférica. Es decir, es como una analítica que te hace... Una donación de sangre al uso que conocemos, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que estás dos o tres horas, porque te están sacando sangre por un brazo y poniéndola por el otro, porque se trata de extraer las células madre. Pero que es una cosa ambulatoria y es muy simple. Y es muy importante el aumentar el banco de donante, que es realmente el segundo fin de este torneo. Pues muy interesante lo que estás contando, Rafa, porque muchas veces, como bien dices, hay confusión al respecto de la donación de médula. Se piensa que es algo mucho más invasivo. Y claro, hay que quitarse ese miedo, porque como bien dices, se necesita esa... Exactamente, sí, sí. Se necesita y además es algo que en España ahora mismo está habiendo cifras y no estamos muy a la cabeza. Europa está, desde luego, bastante a la cabeza en el mundo, pero la que más está es Alemania. Alemania, por delante nuestra está Italia, Inglaterra, pero vamos, estamos ahí tercero o cuarto en número de donantes. Pero teniendo en cuenta que España es un país muy generoso en ese sentido, que siempre está a la cabeza de las donaciones, hay que subir un poquito. Y es bueno que nos acerques, en este caso tú, a través de la Fundación Josep Carreras, todo desmitificar, ¿no? Todo lo que gira en torno a la transfusión, a la donación de médula. Esa es precisamente esas imágenes, ese vídeo que estamos viendo, como bien nos explicaba Rafa, pertenece a la web de la Fundación Josep Carreras. Y luego lo veremos íntegramente, porque es bastante explicativo y creo que es bueno que se sepa. En fin, el deporte al servicio, en este caso, de una causa solidaria. Roberto, vienen grandes figuras, ¿no?, del pádel a participar. Bueno, más que venir, han colaborado varios jugadores de nivel top mundial. Vamos, Números 1, Juanito Lebrón, jugador del puerto de Santa María, muy, muy conocido. Ellos nos han ayudado en un vídeo promocional que hemos hecho. La verdad es que desde que les propuse de un primer momento que colaboraran, todos al día siguiente o al segundo día me mandaron un vídeo, me dijeron que estaban ahí para lo que necesitáramos y hemos tenido la suerte de dar, digamos, un impulso, que la gente del pádel vea que gente muy conocida se implica también en este tema. Bueno, pues vamos a ver el vídeo, si te parece, que han regalado en modo de colaboración estos grandes jugadores para un poco también visibilizar el torneo y sobre todo el fin del mismo. Hola, soy Lucho Capra. Gracias por hacernos imparables. Gracias por hacernos imparables. Hola, soy Nito Grea. Gracias por hacernos imparables. Hola, soy Maxi Sánchez. Gracias por hacernos imparables. Hola, soy Chico Gómez. Gracias por hacernos imparables. Gracias por hacernos imparables Bueno, pues ya ven, la solidaridad también de los grandes jugadores y jugadoras de este deporte ¿Quién, como se dice en el arco, que les ha liado para que participen en el vídeo? Bueno, pues en este caso me ha tocado esa parte Tengo la suerte de conocer a varios jugadores, Juanito es amigo mío Otro chico Gómez que lleva la marca que nos viste a los monitores allí en la isleta y demás Y ya te digo, tengo la suerte de poder comunicarme con ellos y hacerles llegar estos toques muy bonitos A mí Rafa, desde el primer día que me dijo de colaborar Toda la isleta se volcó, primero porque es amigo, es cliente muy habitual de allí Y a mí, pues bueno, me tocaba un poquito la fibra porque el pasado enero falleció mi padre de un cáncer Y me apetecía ayudarlo en todo lo posible Entonces estamos ahí peleando con todo el mundo y queremos que salga lo mejor posible Que de hecho estoy convencido de que va a ser así y de momento está siendo así Bueno, pues todos los que quieran colaborar y en este sentido no pueden inscribirse Porque ya está prácticamente agotado el cupo de jugadores y jugadoras Hay una fila cero, estamos viendo precisamente en imagen ese número de cuenta al que poder colaborar Esto está perfectamente controlado y homologado para que esta ayuda llegue a buen término O llegue a buen fin a la Fundación Josep Carrera en este caso, Rafa Sí, sí, además toda esta organización ha sido con la ayuda de ellos Desde el primer momento he tenido que presentar el proyecto a ellos de alguna manera y me lo han aprobado Y todos los pasos que doy se los estoy comunicando a ellos Incluso todas las notas de prensa que salen y todo eso se lo envío Y es una manera de controlar el evento Ellos mismos me enviaron una carta reconociéndome que yo era el promotor de la idea Que es la que he llevado yo a las empresas Es decir, yo a la empresa cuando le he ido a pedir ayuda he ido con una carta mía de presentación Explicándole el proyecto y una carta de apoyo de Josep Carrera Diciendo que soy yo el promotor de la idea Y todo eso está por supuesto controlado Y yo soy el primer interesado en que el dinero llegue al fin que tiene que llegar Y bueno, al hilo de lo que decías Pues efectivamente ya la inscripción para el torneo no está cerrada Existe la inscripción en la fila cero que está funcionando muy bien Muy bien, casi mejor que la del torneo La gente se está aportando, está consiguiendo bastante Y después la otra aportación es que vayan a consumir este fin de semana Que además, sobre todo es porque me apetece mucho el divulgar el tema Y que la gente se conciencia del tema Es una satisfacción para mí Ver cómo se está moviendo todo el mundo Sería una satisfacción conseguir un montante importante para mandar a la fundación Pero mayor satisfacción sería el conseguir que gente se apunte al banco de donantes de médula Bueno, pues esperemos que sea un éxito ya desde luego desde el punto de vista deportivo Habéis arrasado, Roberto Sí Y ahora lo que hay que conseguir es que la solidaridad también acuda el fin de semana Recordemos el lugar, Isleta de la Viña Sí, Club Deportivo de la Isleta Como has dicho, está en frente, para los que no lo sepan, en el puerto de Santa María En frente del estadio José del Cubillo Dirección Valdelagrana Y nada, allí nos van a encontrar desde el viernes El sitio es espectacular Ahí lo vamos a llenar segurísimo Y nada, el domingo actuación flamenca, degustación de comida Animamos a todo el mundo a que vaya y disfrute Disfrute y sobre todo colabore Rafa, esperemos que todo se salde como hasta ahora, con un éxito rotondo Que se recaude mucho dinero Sí, sí, yo lo espero y además lo estoy viendo Que la gente se está volcando Y la verdad que día a día Me gusta más la idea de haberlo montado Porque al principio tienes tus dudas Sobre todo dice, ¿para qué me he metido yo en este follón? La organización, esto me trae de cabeza No tengo tiempo para hacer tantas cosas Pero después la recompensa es muy grande Bueno, nosotros también hemos querido aportar nuestro granito de arena Con esta charla, por supuesto, visibilizando el torneo, el encuentro Pero sobre todo también aprovechando la ocasión Con el permiso de la Fundación Josep Carreras, por supuesto Para emitir este vídeo explicativo Sobre el trasplante, perdón, la donación de médula osa Que luego se usa para su trasplante Para personas que están afectadas Rafa, muchas gracias Muchas gracias a vosotros Roberto, felicidades por la iniciativa Muchas gracias Va a ser un éxito seguro Nosotros vamos a ver este vídeo explicativo Que como has visto es animado Y lo deja todo muy clarito Luego pausa y regresamos Que nos queda todavía la cita con el cine Aquí en el Mirador Social El registro de donantes de médula ósea o RETMO Fue creado en 1991 Por la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia Y desde 1994 Es reconocido por el Ministerio de Sanidad Como el registro de donantes Para todos los pacientes del Sistema Nacional de Salud Cada año en España se diagnostican 5.000 casos de leucemia Aunque la gran mayoría de estos pacientes Necesitará un trasplante para superar la enfermedad 3 de cada 4 no dispondrá de un donante familiar compatible Por eso resulta tan importante la donación de médula ósea Cualquier persona con una edad comprendida entre los 18 y 40 años Puede convertirse en donante de médula ósea Pero si estás pensando convertirte en donante Lo primero que debes hacer es informarte bien De todos los detalles de la donación Como por ejemplo De que la médula ósea es un tejido que se encuentra dentro de la sangre medular En el interior de los huesos Y no tiene nada que ver con la médula espinal O por ejemplo Que uno no se puede hacer donante de médula ósea Para una persona en concreto Ya que las posibilidades de que seas inmunológicamente compatible con esa persona Son muy, muy pequeñas Puedes conseguir toda esta y más información a través de la web de la Fundación Josep Carreras O llamando a cualquiera de los centros de referencia de donantes Que haya a lo largo de todo el territorio español Si estás viendo este vídeo Parece que ya has dado el primer paso Si después de informarte Decides seguir adelante Es el momento de inscribirte en el registro de donantes de tu comunidad autónoma Esto lo puedes hacer llamando al centro de referencia más cercano a tu domicilio Además En algunas comunidades También lo puedes hacer vía web Una vez concertada la cita con tu centro de referencia Te realizarán un análisis de sangre Y tendrás que firmar un consentimiento Para la inclusión de tus datos codificados En el registro mundial de donantes Ahora Solo queda esperar Pueden ser unos meses O hasta que cumpla 60 años Pero puede que un día En cualquier parte del mundo Surja una coincidencia Un paciente Con el que tengas un alto nivel de compatibilidad inmunológica Ese día Tendrás la oportunidad de salvar la vida de una persona Cada día Desde todas las partes del mundo Se envían peticiones de búsqueda de donantes de células madre Para los pacientes que necesitan este tratamiento Si tú apareces como compatible Nos pondremos en contacto contigo En caso de que decidas seguir adelante Lo primero que te pediremos es una nueva muestra de sangre Y un breve historial médico Para reconfirmar tu identidad con el paciente Y para saber Que no tienes ninguna enfermedad infectocontagiosa En caso de reconfirmarse la identidad Y tu idoneidad como donante Te concertaremos una cita con el centro de colecta Más cercano a tu domicilio Donde te realizarán Otro análisis de sangre Un electrocardiograma Una placa de tórax Y un examen médico completo Al cabo de unos días Y dependiendo del resultado de todas estas pruebas De las necesidades concretas del paciente receptor Y por supuesto De tu deseo Se decidirá la forma En la que la donación se llevará a cabo En ese momento Se te volverá a preguntar Por última vez Si estás dispuesto a seguir adelante Es un momento crítico Ya que supone un punto de no retorno Para el destinatario del trasplante El cual Debe comenzar un tratamiento Que si no culmina con la recepción De las células madre Le llevará a la muerte Si el método de donación elegido Es el de transfusión de sangre periférica Durante los 5 días anteriores a la donación Se te administrarán unas inyecciones subcutáneas Que hacen salir las células madre De la médula ósea A la sangre Estas inyecciones Pueden producir la sensación de estado gripal Pero son síntomas que desaparecen fácilmente Con calmantes suaves La donación Se realizará en un hospital Y cómodamente reclinado En un sillón anatómico Desde uno de tus brazos Se extraerá la sangre Que es filtrada por una máquina Para obtener las células madre Esa misma sangre Ya sin las células madre Regresa a tu cuerpo A través del otro brazo La donación suele durar unas 3 horas Y como mucho Puedes notar un ligero hormigueo O un calambre Producido por el anticoagulante Quizá pueda resultar un poco aburrido Pero bueno Puedes ver la televisión Escuchar música O hablar con tu acompañante Una vez terminada la sesión Se hace un recuento de las células Para saber si se ha extraído La cantidad suficiente Para llevar a cabo el trasplante A veces Es preciso realizar una segunda donación Al día siguiente Pero eso ocurre En raras ocasiones Este proceso No requiere ingreso en el hospital Por lo que una vez concluida la donación Puedes regresar a casa Si el método elegido Es el de trasplante de médula ósea Deberás ingresar en el hospital La noche anterior al proceso A primera hora de la mañana Te llevarán a quirófano Donde te administrarán Una suave anestesia general Realizarán dos punciones En la parte superior De cada una de las crestas ilíacas posteriores Para extraer las células madre Directamente del hueso Una vez terminada la donación Y dependiendo de la cantidad De sangre medular extraída Será preciso realizar Una autotransfusión de sangre Que habrá sido recogida El día del examen médico Después de obtener la autotransfusión Y tras la donación Te harán tomar hierro oral Para que recupere rápidamente El volumen de sangre extraído Una vez terminado el proceso Puede que sientas un poco de dolor En el punto de la extracción Pasarás una noche más en el hospital Y te darán el alta La mañana siguiente Tras la donación Puede que te sientas un poco cansado Y tal vez algo dolorido Esto se supera con descanso y analgésicos Aún así Es una sensación que desaparece En pocos días Independientemente de cuál sea El método de donación Las células madre Son transportadas de manera urgente A través del servicio de mensajería Del centro de trasplante En un proceso Coordinado por RETMO En alguna parte del planeta Gracias a gente como tú Que ha decidido donar médula De manera desinteresada y anónima Alguien está a punto de recibir El mejor regalo posible Vivir Tanto si has donado Por medio de sangre periférica Como de médula ósea Debes saber que la cantidad De células madre donadas De tu organismo Se recupera de forma natural A las pocas semanas Por lo que la donación No supone ningún riesgo para ti Ni te impedirá realizar Alguna otra donación en el futuro Si un familiar lo necesitara También es probable Que notes algo diferente en ti Eso también es algo normal Es la sensación de saber Que probablemente Hayas ayudando a salvar la vida De una persona Y eso es algo Que durará toda la vida Llegando al final del programa De hoy jueves Tenemos cita con el cine Estreno En singular En este caso Nuestra compañera Carmen Más Que se va En este caso A la sala Y nos va a presentar Esa película Nos va a invitar Incluso si somos capaces De responder a la pregunta Que nos proponen nosotros Que hasta aquí El mirador social de hoy Recuerden que después del cine Avance informativo Y el resto de programación De esta casa Que invitamos que sigan Por supuesto Como cada día Nos vemos mañana Saludos a todos ¿Qué tal están? Pues estamos aquí En los cines Bahía de Cádiz Para ofrecerles los estrenos Que tendrán lugar Esta semana Y comenzamos Con una película Una nueva De la saga The Men in Black International En nuestra segunda De las propuestas Una comedia dramática La biblioteca De los libros rechazados Donde un curioso bibliotecario Recopila todos los libros Que han sido rechazados Por las editoriales Estos son nuestros estrenos De esta semana Espero que los disfruten Y vamos allá Con la pregunta De la semana ¿En qué año comenzó La trilogía original De Men in Black? Si saben la respuesta Solo tienen que llamar Al 956 07 99 00 Elegir la mejor De las compañías Y venir aquí A los cines Bahía De Cádiz Del Corte Inglés Les esperamos La semana que viene ¡Suscríbete al canal!